¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver el hombre que te amaba no lo valoraste Y te pelaste por feria, ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada que ya quise empedarme Para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues Aunque ya yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas, velate a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Ah, 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 ah De corta era di en la cabeza muchas metas, quería conseguirlo todo, verán que sí me estresa. Después me gustó lo caro y hay que chingarle en la manera. En el plebeo apenas empezaba la prepa, ahí conectaba mis primeras pues tenía cabeza. A veces había feria y en otras nada, así se empieza. Los arrancones, eso es lo que a mí me enteran. Ruge el motor, ese pitufo que bien quema. El autódromo, ese es mi estilo. Ruge el aumentado, escuchen este corrido. Unas heladas pa' pasarla bien a voz, suenan corridos, clave R y la disfruto. Le chingo para tener lo mío y los consejos de mi viejo nunca olvido. Unas heladas pa' pasarla bien a voz, suena 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 a voz. Unas heladas pa' pasarla bien a voz, suena 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 a voz. Unas heladas pa' pasarla bien a voz, suena 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 a voz. Mucho cuidado pa' que se pase de vivo. Cada que puedo yo me pego en los ojos, una moreta con la que siempre explotó. La vida te cambia y eso es cierto. La vida te cambia y eso es cierto. La vida te cambia y eso es cierto. La vida te cambia y eso es cierto.